Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo me les presento así toda chivoltrofia, pero esto tiene su razón de ser. Vamos a pasar de cenicienta a princesa, como dice mi amiga Laura, porque sí, este video es en colaboración con mi hermosa amiga Laura del canal Laura en tu Mundo. Sé que son dos canales muy diferentes, pero cuando se trata de cuidarnos la piel, de vernos bien preciosas, guapas, sensualonas, ver la casa súper bonita, bien decoradita, aquí estamos nosotras en primera fila. Hola, hola, me presento. Mi nombre es Laura del canal de Laura en tu Mundo. El día de hoy estoy en colaboración con mi preciosadita, que eso me hace súper, hiper, mega feliz. Tenemos contenido muy diferente, pero se llevan de la mano, mis amores, ya que mi contenido es de cuidado de la piel, con productos 100% naturales, la mayoría de mis videos. Así es de que después de que termines de ver este video, te invito a que pases por allá, me regales mucho amor y por qué no, si te gusta, suscríbete que por allá te estaré esperando con mucho cariño. Muchas gracias por su apoyo y cariño y los veo por allá. Bye, bye. Así que mis hermosuras, cuando terminen de verse este video, solo cuando terminen, los invito a que pasen por su canal, que chequen sus videos, que estoy segura que les va a súper, súper encantar. Además que ella tiene un, no sé, como un aura, tiene algo muy lindo, es una persona muy, muy especial y yo sé, yo sé, yo sé que les va a gustar muchísimo. Así que las invito a que pasen y se suscriban y si ustedes vienen de su canal, pues bienvenidos y bienvenidas. Las invito a que se suscriban. Muchísimas gracias por estar aquí. Así que mis hermosuras, ¿qué les parece si empezamos con este video? Yeah. Yo ya adelanté, ya me hice las cejas, ya me puse primer para adelantar un poquito y no se nos vaya a hacer tan largo. Voy a aplicarme la base, yo uso es la Revlon 340 y 220 porque me gusta combinar esos dos colores. Siento que es el color de mi piel, da el tono de mi piel. Ya se me están acabando, tengo que ir por más. Hermosuras, Laura también va a hacer un video de Arréglate conmigo. Lo vamos a poner así bien guapas, bien sensuales para Navidad y Año Nuevo. Además les vamos a dar ideas de outfits para estas fechas. Aunque son diferentes este año y que pues la mayoría la vamos a pasar en casa, pero el hecho de que estemos en casa no quiere decir que vamos a estar mal vestidas, vamos a estar en pijamadas, ¿no? Hay que levantar ese ánimo, ponernos bien guapas para celebrar con nuestra familia. Así sea con nuestro esposo y nuestras hijas, ¿no? En mi caso pues solamente voy a pasar con mi esposo y mi hijo, pero da igual. Hay que vernos hermosas para nosotras mismas y para que ellos también nos vean bonitas, ¿no? Ahora me voy a aplicar corrector. Este es el corrector que yo siempre uso. Este es de Maybelline. Es el número 15. No sé si se alcanza a ver. El número 15 está bien puesto, ¿sí? ¿Así? Bueno, el número 15 de Maybelline. Y este es el que me encanta. El que sí. He probado varios, pero no sé. Este es el que siempre vuelvo a usar. Laurita hace videos de... Para siempre vernos guapas. Es como... El lema que ya tiene es como bella natural. Como que podemos vernos hermosas, vernos siempre jóvenes, sin necesidad de ponernos votos. Como dice... No, no, no a los piquetitos, como dice ella. Perdóname, Laurita. No me estoy burlando de ti. Simplemente... No sé, me gusta como lo dices. Entonces, pues es eso. Ella siempre, no sé, quiere como ayudarnos a hacer mascarillas naturales y que podamos vernos siempre jóvenes con mascarillas naturales. Bella natural, como dice ella. Ahora me voy a poner... Ay, se me fue mucho. De este polvo, que este es el que siempre uso, el RCMA. Este vamos a... No voy a hacer baking. Solamente voy a sellar el corrector y el polvo. Ahora voy a barrer el polvo que tengo aquí y lo voy a distribuir por toda mi carita. De esta manera no uso tanto polvo y no quedamos como cucarachas encenizadas o enharinadas. Ahora voy a usar esta paleta de sombras de Revolución y voy a usar... A ver, a ver... Esta sombra. Primero voy a usar esta sombra de aquí abajo, esta café, y la voy a depositar en toda la cuenca. Pero antes voy a poner un poquito de corrector. Que ya lo voy a poner así. Y siempre uso un poquito de corrector. Yo no uso primer, sino corrector. Y voy a pasar la brocha. La sombra tiene algo de polvo y va a sellar un poquito lo que es el corrector. Y ahora sí vamos a pasar a la sombra. Estoy usando una brochita de estas que son así, como en puntita, para tener más precisión. Ahora con una brocha de difuminar voy a tomar de esta sombrita naranja. Y vamos a difuminar los bordes de esta sombra. Voy a tratar de sacarlo un poquito porque yo tengo el párpado caído. Entonces con eso hago como que simulo un párpado un poquito más levantado. Ahora de otra paleta de la misma marca voy a usar este color. Y lo voy a depositar en la parte externa del párpado. Externa no. Sí, en la parte externa. Me estaba confundiendo entre la interna y la externa. Esto es como para dar más profundidad. Ahora voy a usar estas sombritas de Kiko. Miren, es preciosa. Esta es como en cremita. Y la voy a aplicar en el párpado. Yo no sé cortar cuencas, así que lo que voy a hacer es... Ponerla aquí en esta parte que quedó en blanco. Es que de hecho yo no soy ninguna maquilladora. Simplemente soy aficionada. Me encanta ver videos de maquillaje. Y lo poquito que voy aprendiendo lo voy poniendo en práctica. Así que si no me queda perfecto, no me busquen. Hermosuras, ¿qué piensan hacer el 24 y el 31? Sé que este año es diferente. Pero, qué sé, la van a pasar con la familia. Yo la voy a pasar con mi esposo y mi hijo, como siempre, como todos los años. Pero... Me voy a arreglar bien guapa. Claro que sí, porque tenemos que arreglarnos guapas para nosotras mismas, ¿no? Es bueno que nos vean lindas, claro que sí. Que a todas nos gustan, pero... Pero siempre tenemos que hacerlo por nosotras, no por los demás. Ahora encima de esta sombrita vamos a poner esta sombrita dorada. No tengo ni idea qué marca es. Esta me la regalaron. Esta es una sombrita en polvo. Pero es preciosa, preciosa, preciosa. Con la misma brochita voy a tomar y la voy a aplicar encima. ¡Ah, divina, divina! También puse un poquito de sombra dorada en el lagrimal para iluminar. Ahora voy a poner otro poquito de sombra aquí para difuminar un poquito y que no vayan a quedar cortes. Ahora en el párpado inferior voy a poner de esta y de esta. Voy a combinar de estas dos. Son las mismas que usé en la cuenca. Ahora pongo un poquito de iluminador para iluminar. Ahora me voy a poner las pestañas postizas. Voy a usar unas pestañas súper dramáticas. Pero me encanta cómo se ven. Miren qué dramáticas son. Pero se ven tan bonitas. Ahora voy a aplicar un poquito de pestañina para unir las postizas con las naturales. Y además que con esta sombra dorada se me han pintado las pestañas. Y voy a poner también pestañina en las pestañas de abajo. Voy a aplicar iluminador. ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el iluminador! Soy una loca enamorada de los iluminadores. En la puntita de la nariz. Arco de cupido. Y voy a poner un poquito en el puente de la nariz. Y por último vamos a aplicar el labial. Y vamos a usar, pues por supuesto, un labial rojo. Este es de Sephora. No tiene número, simplemente es el color rojo. Y vamos a delinearnos con este. Este creo que lo compré en Mercadona. No se me muevan, que todavía falta modelarles el maquillaje. Y les voy a enseñar dos propuestas de outfits. Una para el 24 y otra para el 31. Que probablemente serán las que voy a usar esos días. Para este primer outfit estoy combinando unos pantalones de polipiel. Parece que fuesen leguis, ¿no? Pero no lo son. Son pantalones de polipiel totalmente lisos. Son súper cómodos y calentitos. Ideales para estos días que hace tanto frío. Lo estoy combinando con una blusita como estilo jersey. Con brillitos. Es divina. Es preciosa. Tiene un escote en la espalda súper sensualón. Súper sexy. Súper lindo. Bueno, en realidad es un escote que se puede llevar tanto adelante como en la parte de atrás. Es divino. Esta vez lo quise llevar por la parte de atrás. También estoy llevando unos estiletos de animal print. Que ya saben ustedes que yo amo. Este estampado en los zapatos. Bueno, en los zapatos y en la ropa. Pero en esta oportunidad estoy usando estos estiletos. Y de accesorios estoy usando un collarcito así todo minimalista. Y el outfit me encanta. Creo que este outfit lo voy a usar el 31 de diciembre. Para el segundo outfit estoy usando una blusa cuello de tortuga de color rojo. Que no puede faltar. Esta es en canalé. Es como tipo jersey. Súper calentita. También estoy usando una faldita. Sí creo que este es un estampado tartán. Si no estoy mal. Creo que sí es tartán. Y la estoy combinando con unas medias veladas negras. En estos días hace bastante frío. Así que con las piernas así al aire como que no. Estoy también usando unas botas un poquito bajo de la rodilla. También podría usar con las botas arriba de la rodilla. Pero en esta oportunidad me decidí por estas. Y los accesorios que estoy usando son los mismos accesorios del outfit anterior. Si siento mucho frío pues también puedo usar un chaleco así de pelitos. O un abrigo de pelitos. Bueno por eso no hay ningún problema. Estoy en duda que outfit voy a usar para el 24. Si este o uno de los outfits que les enseñé en el video pasado. Así que si no se lo han visto por aquí en la cajita de información se los voy a dejar. Y por aquí también les voy a dejar mis redes sociales. Porque por ahí les voy a estar compartiendo todo lo que vamos a hacer el 24 y el 31 de diciembre. Para que pasen y me siguen por ahí. Hermosuras. Con esta colaboración sellamos con broche de oro la serie navideña. Así que no se les olvide pasar por el canal de mi amiguita Laura. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Bendiciones. Nos vemos en el siguiente video. Creo que ya nos vamos a volver a ver en enero. Estos días estoy bastante ocupadita. Así que creo que no vamos a volver a publicar videos durante esta navidad. Que bueno que faltan dos semanitas solo para que termine el año. Así que nos veremos después. ¿Vale? Que mi Diosito me las bendiga. Muchas gracias por haber formado parte de 2020. Si 2020. Espero sigan formando parte de 2021. Las quiero mucho. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por cada uno de sus comentarios. No se imaginan aquí. Aquí están. Aquí están en mi corazón. Las amo muchísimo. Que Dios las bendiga. Feliz Navidad. Feliz Año. Síganme por mis redes sociales por favor para que sigamos estando en contacto mientras nos volvemos a ver por aquí. Así que no se les olvide. Sé tú misma sin importar lo que digan los demás. Pónganse lo que ustedes quieran en diciembre. Lo importante es que ustedes se sientan hermosas y que se sientan felices. ¿Vale? Las quiero mucho. Feliz fin de semana. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y gracias a ti Laurita por esta colaboración. Chao. 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 Gracias.